Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Ataque aquí en Magick Arena Y hoy os traigo un mazo super chet Digo lo mismo, el otro día me lo escribiste y me hizo hasta ilusión Escúchame, lo tengo que jugar Oye, escúchame Un vídeo super épico porque me están jugando el Mirror Capa, imaginaos que estamos jugando Mirror, tío Y yo no tengo el blanco ahora para la Basilica ¡No! Oye, los tiran Scorn, eh, cuidado Necesito el blanco Pero más tarde Esto no es lo que necesito ahora Bajaré una rata Que eso me parece OP ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Vale, se ha descartado un Teferi, eh Wow, me está jugando lo mismo No me lo... ¿Puedo subir algo, de verdad? Nice ¿Por qué me sube el... este? ¿Por qué me sube al ratón, tío? ¿Hale al Teferi? Sí, pero ¿cuándo? Mira, me he robado el segundo Eso que lo he bajado al bottom Le pego, ¿no? Sí, sí, le pego Cuatro Esto lo va a bloquear Bajará el otro Pero este es un pestes Dos es un... Siempre puedo hacer de Puy De Putis Al... Al Teferi, ¿no? Uf, está jugando lo mismo Nice Saco Hombre, le puedo quitar esto Le peto al Teferi Vamos a apurar Porque esto... Es peor Esto es mejor Que devolverle un Teferi Te puedo descartar esto Así en el caso ¡Uuuh! ¡Este mazo es mío! ¡Este mazo es mío! Uff, no ataco Vamos, 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 descartas Dentro, ¿sabes? Son tres vidas que me ganan Y esto lo bajo tapeado A ver, yo creo que este vídeo va a quedar muy épico ¿Qué es lo que me va a jugar? ¿sabes? Voy a saberlo Me molaría un montón, un Teferi ¿Qué me devuelves? Ah, se lo devuelve Me quito un príncipe, ahora no me va a... ¿Qué le quito? ¿El Teferi? No, porque le puedo pegar Decidme ahora el momento si ha sido misplay o no Decídmelo, ¿qué pensáis? Ahora sí, que me entren los tres Devuelve un artefacto, un encantamiento de tu cementerio a tu mano ¿Ha perdido el bicho? No me lo creo Nice Pensaba que no iba de esto Uff, esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, le exiliamos esto ¡Bum! Perfectísimo Vamos, 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 vamos Tiene vigilancia, está diciendo Mierda, no llevo el Cavalier of Dawn No tierra, vale Ok Voy a pegar solo con eso y proteger a la Kayak como si no hubiera mañana Quiero ver lo que saca para pegarle el Cavalier of Dawn y ver si es que le está jugando lo mismo que yo Está jugando con Liliana, Steer and Scorn Está diciendo Aquí tienes Hello, ¿sabes? Oh Nice Good game Vale Haremos lo mismo en verdad Kayak Oh, pone un pirata, bueno A ver, está a nueve No me puedo devolver nada a la mano Que es el de robar Oh, he hecho lo heroísmo Esto porque gano vidas Mi turno A ver Esto Yo tengo que ir lo tengo que subir ya os dejaré el link en la descripción de todo el mazo y tal Dios, lleva la versión que llevaba yo encima con las Lilian ¡Chao!